Música Vale, hoy vamos a ver lo que son las compritas de Paradis Corner y de Scrapeamos he pedido esta alfombrilla que es como un sello de goma gigante pero bueno, es finito, que se usa para lo que es una base que hay como de gelatina que me la he pedido y me tiene que venir por Amazon entonces me he pedido esta, que me parece que es súper bonita me he pedido también esta, que es así como de letras ¿veis? es dimensiones de 16,5 x 16,5 me he pedido este troquel, que es de alfabeto, que me gusta mucho como entrelaza las letras en minúsculas y en mayúsculas vale, bien así y me ha metido de regalo pues lo que es esta nube, que no sé, yo supongo que será de olor o algo así vale, y esto es de esa tienda vale, en Scrapeamos porque lo he cogido mayormente por el pegamento de nube, porque lo tiene muy bien de precio pero es que se lo suelo coger a Rocío, de más scrap, pero es que no tenía entonces me he pedido los cuatro que había, no había más, así que si vais a pedir los he cogido todos me encanta, es un pegamento que te pega todo, acetato, plástico, tela, papel, cartón, así que es bastante fuerte me he pedido cuatro ¿qué más me he pedido? me he pedido cinta elástica perdonad por el ruido que viene en esta bolsita tan mona y me la he pedido así, en rosita bebé en morado y en azul y no sé cuánto traerá, yo creo que traerá un metro así que nada, me he pedido esto me viene con la pinzita esta me he cogido también a ver vale, estos stencil me han parecido que estaban muy bien voy a dejar la caja ahí y me parece que está genial entonces me lo he pedido, es de estampería y es súper grande este mide 21 por 29,7 me he cogido también de estampería este que es como de un tren y con letras, no sé, me parece que está está bien de precio y que no sé que puede dar mucho juego vale, me he cogido una, dos tres, cuatro cinco láminas de acetato os aviso que el acetato a mí en el chino lo puedo conseguir en los bazares vale, este es un tamaño A4 es que pensaba que era más fino porque así de gordo sí que lo puedo conseguir yo compraba el finito el acetato muy finito que es súper flexible en la tienda Rita Rita pero ya creo que no lo tienen hijo, a mí me gustaba mucho pero bueno lo único que el acetato en la tienda esta lo tienes que coger de cinco mínimo cinco y la cinta elástica recuerdo también que dos tienes que pedir dos por cada una vale y me ha metido de regalo pues estos sellitos que a mis niñas pues les encantan este con esta formita que es un corazón otro corazón y este vale pues esto por aquí vale os voy a meter también la compra de Amazon que de Amazon me he pedido este stencil de Carabel también me parece que es muy bonito me he cogido este sello también de este es de Art Stamp de esta marca y me parece que es muy bonito así para hacer tac y fondos me ha gustado mucho veis y luego como os he dicho que me he pedido lo que es la base de silicona que me tiene que venir pues la semana que viene pues me he cogido el rodillo vale entonces pues esto también y hasta aquí las compras de hoy mmm si hasta aquí las compritas de hoy así que nada espero que os haya gustado si es así darle a like compartir y suscribiros a mi canal un besazo a todos hasta luego Ayer y y y y y Gracias por ver el video.